Y sobre el asunto de Melilla, pues mire, la consternación absoluta, como ciudadano de las imágenes que hemos visto, imágenes dantescas, dolorosísimas, en términos humanos, y evidentemente, mire, las decisiones en relación con la política internacional y con las relaciones de vecindad con Marruecos, desde luego yo no voy a emitir ninguna opinión política al respecto, porque en estas cosas o dejamos que la Administración competente y el Gobierno de España sea quien nos informe de las cuestiones, sea quien tenga realmente la posición de Estado, o flaco favor hacemos de verdad a la solución de los conflictos y de los problemas. Así que es evidente la consternación y lo que significa la pérdida de vidas humanas, desgraciadamente en situaciones límite como las que ya hemos vivido en otros momentos también en esas vallas, pero evidentemente también el decir que yo tengo plena confianza en el Gobierno de España y en el análisis de la situación que haga, porque es un Gobierno que lo hace desde la responsabilidad de Estado. Y, por tanto, no tengo ninguna otra cuestión que añadir, salvo la plena confianza y el apoyo a que las cosas se están haciendo como deben hacerse. Gracias.